Breves informativas con nuestros periodistas Desde la CEIPA, nuestro compañero Ramón Maldonado nos informa que han creado una sala contra el coronavirus en el Hospital de Atlántida Definitivamente, nosotros hicimos nuestro plan de contingencia ya desde finales de enero, ahorita estamos en capacitaciones intensivas Porque ya recibimos desde el viernes pasado el personal que trabajaría, tanto en la unidad de coronavirus como en el triaje, que es diferente, la atención primera que se le da al paciente El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre capacita a conductores de las diferentes unidades públicas de la CEIPA La capacitación ya está a nivel nacional y ya inició aquí en el litoralatino Más que preparados, habitantes del Balfate ya se encuentran completamente listos para recibir el turismo Estamos haciendo todo lo que sea factible para que los visitantes puedan no tener ningún inconveniente en llegar a Balfate y disfrutar de las playas municipales Y desde Danlí, el paraíso, nuestro compañero Julio Ruiz nos informa que en la ciudad de Danlí Las obstrucciones en el alcantarillado de aguas negras se dan muy a menudo, debido a que la población desecha objetos en ellas El problema es que las obstrucciones suceden porque aquí tienen aguas lluvias y tienen aguas negras Y ahí vienen bolsas plásticas, vienen bolsas de trapeadores, vienen botes desechables Antes de todo eso, las obstrucciones En este 2020, los jóvenes estudiantes en el desarrollo de sus testis se convierten en voluntarios del Centro de Cáncer en Marromero Están dedicando ya 40 horas de su trabajo educativo social para llevar mensajes de prevención, o sea, cómo evitar el cáncer y detección temprana Asimismo, nuevo personal en servicio social de medicina son instruidos por parte del personal de la región departamental de la salud De acuerdo a las zonas donde van, les hemos inducido a los diferentes problemas de salud que en cada uno de ellos hay, ¿verdad? Como por ejemplo en Santa María, que tienen que fortalecer mucho más las estrategias de control en el dengue y en malaria Y en otras enfermedades de salud también, que ya se les ha explicado Plenamente, el municipio del Paraíso requiere urgente de la reparación de la carretera que conduce al sector de las selvas Finalizamos con noticias desde Tocoa, Colón, donde nuestro compañero Óscar López nos detalla Que con buen suceso se distribuye merienda escolar en los diferentes centros educativos Por otra parte, Estancada se encuentra Economía de Tocoa, Colón Esto indica a las personas a sus alrededores Estamos arrancando como los otros años Precisamente con el simple hecho de que en los años anteriores Ya a este tiempo teníamos nosotros Ya habíamos atendido cuatro o cinco empresas nuevas En contratación de personal Y este año no ha venido una Autoridades buscan se active la emisión de licencias de conducir Por primera vez en Colón La buena voluntad de la Cámara de Comercio de contribuir Colaborar con la logística necesaria En lo que esté al alcance de ellos para hacerlo Para concluir, en lo que va del año 2020 Solo se reporta un secuestro Así lo confirman las autoridades Tenemos durante el año un secuestro Ya habíamos hablado de este Vinieron los equipos especializados de DPI Se logró el rescate Se evitó el pago de 10 millones de lempiras Que estaban solicitando los captores Y es el único hecho que hemos tenido durante este año Breves informativas con nuestros periodistas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!